Hola, soy Nicolás Militerán y estamos en Nutrición en 5. Y hoy les traje un invitado muy especial, que es el doctor Andrey Coria. Andrey es experto en cirugía de pérdida de peso. Y vamos a platicar mitos, realidades de esta cirugía, cuándo sí, cuándo no, y muchas otras cosas muy interesantes para ver si son candidatos o no. No se les olvide suscribirse, darnos like y dejarnos sus comentarios, porque en este canal mejoramos tu vida en 5. Gracias a Casa Bruna, nuestro patrocinador, que tiene los mejores productos orgánicos y saludables para ti. Hay muchas cirugías, hay una, ¿qué es lo que más se usa como herramienta en cirugía de pérdida de peso? Actualmente tenemos diferentes procedimientos, pero los principales son, y esto va de acuerdo al grado de sobrepeso u obesidad. El balón intragástrico, que es un balón que se coloca por endoscopía, de manera muy poco invasiva. Tenemos la manga gástrica, que es el procedimiento que más se ha estado realizando en los últimos años, tanto en México como en Estados Unidos. Y tenemos el bypass gástrico, que es la cirugía de pérdida de peso por excelencia, y que actualmente también se considera la cirugía metabólica, o para mejorar las enfermedades como diabetes, hipertensión y síndrome metabólico. Aquí lo importante es encontrar el procedimiento ideal para cada paciente. No es una receta de cocina, tú lo sabes perfecto. ¿Cómo sé si para mí es mejor un balón o un bypass? O sea, ¿cómo funciona eso? Muy bien, mira, a grandes rasgos, el balón intragástrico es un globo literal que se coloca dentro del estómago a través de endoscopía, y donde esperamos que la pérdida de peso sea aproximadamente entre 15 y 18 kilos. Ahora, ¿ese globo se queda? ¿Me lo quitan? Muy buena pregunta. Este globo tiene una duración de un año aproximadamente, y hay que retirarlo. ¿Hay alguna parte importante de no puedo comer X o no puedo hacer ejercicio, si puedo? No nos restringe absolutamente nada. Lo que nos va a permitir es una saciedad temprana, y podemos continuar con nuestro plan alimenticio, que es la manga. La manga gástrica es un procedimiento a través del cual quitamos entre el 70 y 80% del estómago de manera permanente, y el objetivo va a ser la pérdida de peso de más kilos. Aquí sí, está destinado para pacientes jóvenes o que aún no tienen comorbilidades tan importantes como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Para mis pacientes, que yo veo que son operados de manga gástrica, entonces ahorita que suena que les van a quitar el estómago, la realidad es que no quiere decir que a futuro no puedan comer X alimento, ejemplo, tacos. A lo mejor si en algún punto se comían 5, con esto lo que quiere decir el doctor es que van a tener saciedad temprana, y a lo mejor a futuro con 2 es más que suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el objetivo. Ok, entonces ven, no es que los vayamos a privar y que nunca van a poder comer X o Y, simplemente es una herramienta más, donde van a estar más satisfechos, le ponemos calidad a su alimentación y volvemos a cumplir con esas conductas alrededor como ejercicio, actividad física, descanso, pues van a tener un buen resultado a largo plazo. Oye, y platícanos del último, del bypass. El bypass gástrico, en este procedimiento reducimos el tamaño del estómago de manera considerable y además acortamos el intestino, por decirlo así. Este va a tener una pérdida de peso mucho mayor, está destinado para pacientes con más kilos o mayor obesidad, y pacientes con enfermedades metabólicas, como la diabetes. De hecho, se considera actualmente una cirugía como tratamiento para la diabetes. Si soy diabético, la mejor herramienta para mí sería el bypass gástrico y es la mejor recomendación actualmente. ¿Y por qué? Hay un efecto hormonal después de realizar esta cirugía donde mejora el metabolismo de la glucosa, hay una mejoría en los niveles de insulina y se va a ver reflejado en menos medicamentos para el paciente y obviamente retrasar las complicaciones de un paciente que tiene diabetes. ¿Cómo es que voy a estar más satisfecho o no me va a dar hambre por medio de una cirugía? Es buena pregunta, Nick. Nosotros no vamos a desaparecer el hambre, no es una fórmula mágica, pero vamos a trabajar en la saciedad. Nosotros después de cualquiera de estos procedimientos vamos a lograr alcanzar una saciedad más temprana que nos va a permitir llevar mejor este plan alimenticio que tú les vas a proponer y que tú les vas a prescribir. Trabajamos sobre la saciedad a través de mecanismos físicos, pero también hormonales. Por eso es que sí funciona. Sin embargo, es bien importante el compromiso del paciente. No es esta fórmula mágica que ya me opero y va a resultar perfecto. Necesitamos compromiso del paciente para llevar el plan nutricional, para estar en contacto con psicología, para mantener el seguimiento y eso va a depender totalmente del paciente. Hazte cuenta. Soy paciente, perdí alrededor de 30 kilos. Digamos, yo quiero pensar que me siento bien, pero ¿hay alguna descompensación o necesito tomar vitaminas? Ok, descompensación no, porque la pérdida de peso debe ser controlada por el equipo. Sin embargo, recomendamos tomar de forma permanente multivitamínicos que nos van a ayudar a evitar deficiencias en el largo plazo. ¿Cuál va a ser mi mejor aliado para mi mantenimiento del peso a largo plazo? Sin duda que actualmente es el ejercicio de fuerza. Ganar músculo nos va a ayudar a mantener esta pérdida de peso y este peso saludable al que llegamos. Pues ahora sí que ya lo saben. Si tienes un exceso de peso de promedio 30 kilos, si tienes algo de comorbilidades asociadas, si has intentado dietas y tratamientos y no estás logrando los resultados que quieres, ahora sabes cuándo sí o no a la cirugía de pérdida de peso. Doctor, gracias por la entrevista. La verdad es que creo que le vamos a ayudar a muchas personas que nos están viendo, siguen al doctor en sus redes y que es arroba dr andrey coria. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.